En esta posición van a poner el dedo medio o el dedo índice, el que ustedes quieran En esta posición y tienen que agarrar el mazo así, no sé si se ve No preten el mazo, lo tienen que agarrar de esta forma que quede más o menos flojo Fíjense que todas las cartas de acá están flojas, no hay ningún tipo de presión Van a poner el dedo menique detrás y el dedo anular arriba De esa forma ustedes pueden ejercer una presión si hay viento o algo para que no pase esto Pero al mismo tiempo pueden manejar la presión del mazo para que esto quede flojo ¿Por qué necesitamos que quede flojo? Porque cuando la persona va a poner la carta, si esto está muy apretado, no va a poder poner la carta en el medio Si ustedes la dejan flojo, las personas van a ser mucho más fácil Una vez que colocaron la carta, ahí pueden presionar un poquito más Para que no haya ningún tipo de flash o algo así, que se pueda ver nada El dedo menique lo que va a hacer es, va a mantener que todas las cartas no se muevan Entonces si la persona puede hacer cualquier movimiento, no se van a mover En ningún momento el mazo se va a mover Ahí le dicen, generalmente las personas ponen la carta y la dejan ahí Algo que está bueno le dicen, no, no, quiero que la empujes completamente La empujan completamente y queda perdida Y ustedes le pueden decir, fíjate, mira No hagan esto, no, obviamente, pero le dicen Fíjate que tu cara está completamente perdida en el medio Yo no tengo como saber cuál es tu carta, ¿verdad? Y ahí está hecho el efecto Ahí ya está hecho el efecto Hay un paso más que también le va a llevar un poquito de práctica Pero es muy fácil Es solo practicar, chicos, por favor, nada más que practicar Van a estar en esta posición Van a tener todo el mazo así La carta de ellos dada vuelta en el medio Y la otra carta arriba Cuando voy a la espalda, ¿sí? Que digo, va a ser el truco más rápido del mundo Así como lo presento yo al menos, ¿sí? Lo que van a hacer atrás de la espalda es Van a hacer este movimiento Van a ir la mano atrás Van a empujar la carta arriba Y la van a girar Al mismo tiempo que gire el mazo Esa es la técnica Lo que van a hacer detrás de la espalda ¿Sí? Vamos de vuelta Están así Lo voy a hacer atrás de la espalda Estoy así Voy atrás de la espalda Giro Y giro ¿Sí? Lo puedo hacer en menos de un segundo A veces intento darle un poco más de Uno, dos, tres Para que parezca que me cuesta Pero es algo muy fácil Están así Y ya está Y lo hacen así Incluso girando la mano queda más fácil Sé que muchos me dicen que tienen la mano chica Por favor ¿Sí? Si sienten que no pueden hacerlo o algo Háganlo con las dos manos Dicen, mira, voy a intentar hacerlo atrás de la espalda Están así Van atrás Y lo que van a hacer es Giran la carta Y vuelven Así que No hay excusas Es cuestión de práctica O de encontrar la forma de hacerlo El tamaño de la mano realmente No importa tanto ¿Sí? Es más que nada práctica Sé que a veces cuesta un poco Pero es práctica, práctica, práctica Nada más que eso El resultado como ven es increíble Sé que todos están asombrando Todo el mundo Que todo el mundo le dicen Ah, el mago, el mago Y nada más que eso Todo esto que están aprendiendo ahora Les va a servir en un futuro Para otras técnicas Y otros trucos Van a ver que cuanto más practiquen Las cosas van a salir más fáciles Más y más fáciles Y eso es verdad Y lo van a ver con el tiempo Acá hay algo teórico Algo técnico Cuando ustedes muestran las cartas Cuando van a revelar la carta En lugar de hacerlo así Mirá, tengo todas las cartas boca abajo Y tu carta boca arriba En lugar de hacerlo así Háganlo al revés Digan, mirá Tengo todas las cartas boca arriba Y solamente hay una carta Que está boca abajo ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque da como más suspenso ¿Sí? En lugar de Mirá las cartas Y pa Aparece tu carta Es como Que están todas las cartas Y hay una carta Que está boca abajo Siguen pasando Muestran que está todo limpio Todo claro Y dan vuelta a la carta Es la carta elegida Ahí aparte Es como un momento Que las personas Aplauden ¿Sí? Es como Y tu carta Pa Muestran la carta Relaja los hombros Se relajan Y reciben los aplausos ¿Sí? Eso es algo de Lenguaje corporal Que vamos a ver más adelante también Cuando ustedes terminan el truco Sienten que terminan ¿Sí? Relajen los hombros Disfruten el momento Y las personas van a aplaudir Si no aplauden Algo que pueden hacer Porque a veces Están muy asombrados Y no saben cómo reaccionar Pueden decir Y acá es normalmente Cuando las personas aplauden Y ahí aplauden todos Así que Sagan a divertirse Disfruten No sé qué más decirles Es un truco que realmente Me ha traído Muchas satisfacciones Les mando un abrazo grande Pulgar arriba en YouTube Compartan en Facebook Twitter Por acá arriba En la página web Está Google Plus Estoy muy emocionado Con el proyecto que se viene Estuve toda la semana Trabajando como Muchísimas horas Hoy mismo Así que Chicos Un abrazo grande Sigan practicando Estén atentos Que se vienen muchas cosas Y nunca dejen de soñar Un abrazo grande Chao Voy a llevar tu carta De una forma especial Una forma diferente Mira Quiero también ¿Vos a tomar una carta cualquiera? Mostrárselas a todos A la cámara también Quiero que la coloques Por ahí en algún lado Donde vos quieras Vos clavala Perdí ahí en el medio Voy a intentar encontrar Tu carta Con una sola mano No solamente eso Sino que lo voy a hacer Atraer la espalda De una forma Ustedes contá ¿Te animás a contar? A ver si rompo el récord Mira Uno, dos Contá Uno, dos, tres, cuatro Siete, ocho Fíjate Fue rápido Pero fíjate Si todo sale bien Vamos a la vuelta Mira Eso es lo más interesante En el medio Del mazo Hay una carta Que está dada vuelta Y que amas Es exactamente ¿Cuál era tu carta? Por favor Siete de copas rojo Siete de copas rojo Que es exactamente Siete de corazón Que es increíble Un aplauso para ella Por favor La monse queda Siete de corazón Claro, claro, claro Estaba jugando Con las cartas de España Mira